Terremotos sacuden el Caribe. Cuba tiembla en noviembre de 2024, desatando el pánico y la incertidumbre. Dos sismos potentes en menos de una hora, el segundo superando los 6.8 grados, golpean una isla ya en crisis. Con una infraestructura debilitada por huracanes y escasez energética, Cuba enfrenta una prueba de fuego para su sistema de emergencias. Mientras las continuan, la isla caribeña lucha por evaluar los daños y restablecer las comunicaciones en medio del caos. El 10 de noviembre de 2024, Cuba oriental experimentó algo sin precedentes, dos fuertes terremotos en menos de una hora. El primer sismo, de magnitud 6.0, sacudió la región a las 10.50 hora local. Pero lo peor estaba por venir. Una hora después, un segundo terremoto aún más fuerte, de magnitud 6.8, golpeó la misma zona. El epicentro del primer terremoto se ubicó a 36 kilómetros al sureste de Pilón, en la provincia de Granma. Su poca profundidad, de apenas 0.7 kilómetros, intensificó su impacto en la superficie. El segundo sismo, aún más potente, se originó a 32 kilómetros al sureste de Pilón. Las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, Holguín y Ciego de Ávila, también se vieron afectadas por esta réplica devastadora. La pregunta en la mente de todos era cuánto daño habían causado estos terremotos. Estos terremotos golpearon a Cuba en un momento crítico. La isla ya estaba lidiando con los estragos de recientes huracanes. Estos ciclones habían causado daños significativos en todo el país. Como si fuera poco, Cuba enfrentaba una grave crisis energética. ¿Podría la isla soportar este nuevo golpe de la naturaleza? Tras los terremotos, el caos se apoderó de las zonas afectadas. Se reportaron cortes generalizados en las redes de telefonía móvil y fija. La falta de comunicación dificultaba la evaluación de los daños y la coordinación de los esfuerzos de rescate. En Santiago de Cuba, Yolanda Tavío, de 76 años, relató, la gente huía a las calles y se sentían réplicas. En Macastillo, una figura religiosa de la arquidiócesis de Santiago describió el terremoto como fuerte y prolongado. Los terremotos causaron daños materiales en las áreas afectadas. Se reportaron daños menores en Pilón, provincia de Granma. El santuario de El Cobre, hogar de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, no sufrió daños significativos. Las autoridades continuaban evaluando la extensión total de los daños. La población permanecía alerta ante la posibilidad de réplicas. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y las autoridades locales se movilizaron rápidamente. Comenzaron a monitorear la situación y a organizar equipos de respuesta. El gobernador de Santiago de Cuba, Manuel Falcón Hernández, declaró que esperaban información detallada del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico, confirmó que estos eran los terremotos número 13 y 14 perceptibles del año 2024. Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales. Estos terremotos expusieron los desafíos que enfrenta Cuba ante los desastres naturales. La isla, ya afectada por una crisis energética, ahora enfrentaba las consecuencias de dos fuertes sismos. Las autoridades continuaban evaluando los daños y coordinando las labores de recuperación. La resiliencia de la población cubana se ponía a prueba una vez más. Mientras tanto, el mundo observaba atentamente la situación en la isla caribeña.